La parroquia donde ustedes fueron bautizados. Entonces es importante también que estén bien, si no se acuerdan exactamente el día del papi, o no estuvieran en ese dato, más o menos aproximado, y el año, y la parroquia. Si no se acuerdan bien la parroquia, por lo menos la ciudad, o la diosa, si vieron que en la iglesia está aprendizada por dioses, entonces bueno, que eso así, por lo menos a mí me va a facilitar un poco para que lleguen las cosas, si no a veces no queden. Bueno, cuando se lo voy a recibir. Ah, y no, y te quería decir que la próxima semana acá hay receso, está cerrada la curia, entonces no me va a dar, no voy a poder enviar tan inmediatamente. Recién la otra semana lo voy a poner.